Bueno, vamos a dar inicio a esta primera sesión, digamos oficial, primera mesa de este Congreso Uruguay-Agata, el encuentro de estudios asiáticos de Uruguay, que tuvimos recién la mesa de presentación. Así que voy a evitar la ronda de agradecimientos, más allá de los de esta mesa en particular, que apreciamos mucho también su esfuerzo. Y justamente en esta primera sesión de mesas, o segunda sesión según el programa, la cual está titulada Algunos apuntes sobre la historia de China y su relación con Uruguay, tenemos tres presentaciones, la de Georgina Pagola, la de Lívar y Pablo y la mía, y cuenta con la moderación de Marina Cardoso y de Gabriel Kirich. Entonces, vamos a presentar a Georgina. Todos los participantes pueden compartir pantalla, así que cuando quieran la pueden hacer, si es que lo quieren hacer. Y Georgina, te presento y luego comenzas tú, ¿sí? Si te parece. Y estoy un poco multitask, así que disculpen los inconvenientes, sonidos extras y demás. Bien. Vamos a presentar entonces a Georgina Pagola de la Universidad de Shanghai, con el título Los vínculos culturales entre Uruguay y la República Popular China a mediados del siglo XX. Georgina es doctoranda en Historia Mundial de la Universidad de Shanghai, donde también obtuvo su título de Magíster en Historia Mundial. Es docente de Historia agresada en el Instituto de Profesores Artigas de Uruguay. Ha ejercido como profesora de Enseñanza Media en Historia y docente de Escripta en numerosas instituciones. Colaboración con Centro de Estudios Uruguayos en la Universidad de Xiaotong, de Beijing, respecto a las relaciones históricas entre Uruguay y China, y es miembro de la A desde este año. Y los temas de investigación son Historia Mundial, Historia Global, Diplomacia Popular China, Escritura de Viaje, Intercambio Cultural Uruguay-China. Muchísimas gracias, Georgina. Al igual que Libre está en Shanghái, les agradezco mucho a las deshoras del otro lado del mundo, así que cuando quieran pueden compartir. Ahí ya estamos viendo la pantalla, me estoy viendo a mí mismo en su pantalla. Bueno, ¿ahí se ven mejor? Ahí se ven perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias Andrés por la presentación. Bueno, buenos días para la gente que está en Uruguay, buenas tardes o buenas noches, depende de cómo corresponda el horario de cada persona que esté conectada. Muchas gracias por estar aquí, bueno, para nosotros es un gusto poder participar en este congreso. Y bueno, empezar a hablar un poco de un tema que ha sido como nuestro tópico de investigación hace ya bastante tiempo. Bueno, primero que nada, aclarar que el tema, lo que tiene que ver con historia de las relaciones entre Uruguay y China, es un tema que, dentro de todo, siempre ha abarcado el período que va desde el inicio de las relaciones diplomáticas, y recientemente, o sea, en el año 1988, y recientemente ha empezado a explorar un poco más el tiempo anterior. Y bueno, nosotros, aquí con LIBER, hemos empezado también a explorar una parte un poco más desconocida que tiene que ver con principios del siglo XX, más o menos alrededor del año 1918-1919, que es de lo que va a hablar LIBER. Y bueno, eso es como el centro de nuestra investigación en este momento. Aclarar que lo que tiene que ver a trabajos, específicamente como papers o publicaciones, parte de este tema, parte de lo que nosotros vamos a hablar, va a estar incluido en un libro, que lo están editando en este momento, que lo hicimos en colaboración con el Centro de Estudios Uruguayos en Beijing, de la Universidad de Chaotong, y bueno, ese va a estar publicado en chino, e incluye alguna de las, tiene que ver con parte de lo que nosotros vamos a hablar hoy. Y particularmente, lo que tiene que ver con lo que fue mi tema de investigación para la maestría, que fue centrada en la visión de Eduardo Galeano de China en el año 1964, con la publicación de un libro, en ese caso hay un artículo que, bueno, que en este momento está siendo, está en estado de revisión, entonces, bueno, esperamos pronto tenerlo, quizás el año que viene, tenerlo publicado. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, la parte que me corresponde a mí tiene que ver con los vínculos culturales entre Uruguay y la República Popular China a mediados del siglo XX, como ven aquí. Entonces, para empezar, hacer referencia un poco a lo que tiene que ver con la virada que tenía China a mediados del siglo, con respecto a países que corresponden a América Latina, pero no solamente a América Latina, sino también, esto tiene que ver con una cuestión de China, de la República Popular China, a partir del año 1949, que empieza a mirar hacia el exterior con una idea de cómo poder acercarse a aquellos países que quizás no tenían un gran conocimiento sobre su territorio ni sobre su cultura. Entonces, no solamente apuntó a América Latina, sino que también apuntó a países de África y a países de Asia. Y bueno, esto es una política que ahora más adelante la voy a mencionar, pero no solamente tiene que ver con esta política en particular, que es la política de diplomacia popular, sino que tiene que ver específicamente con una mirada en común que existía entre estos países y la República Popular China, que tiene que ver con la lucha contra el imperialismo. Entonces, esta mirada antiimperialista no solamente nació en este momento, por lo menos en América Latina ya tenemos una especie de antecedente que se remonta a los años 20, con el movimiento de la reforma universitaria, el surgimiento de círculos intelectuales que empiezan a investigar y a mirar el mundo desde el punto de vista de, bueno, valorar un poco también lo que tiene que ver las características con América Latina, y eso también hizo que de alguna manera entraran como en contacto con otros intelectuales de otros países, como por ejemplo de África y de Asia, y bueno, y eso llevó también a una mirada en común con respecto a, bueno, cuestionar un poco a los grandes poderes, y eso es algo que se va a ver mucho en cómo China ya a mediados de siglo, a mediados de siglo XX, va a empezar a conectar y a relacionarse con países, con intelectuales de estos países. Entonces, de alguna manera, a principios del siglo empieza a generar su común desarme esos relatos hegemónicos tradicionales que tenía que ver con esto del binomio Oriente-Occidente. Entonces, esta visión de que Oriente estaba atrasado con respecto a Occidente, y eso se empieza a transformar, empieza a cambiar. Y obviamente que también el hecho de la Revolución China, en el año 1900, o sea, el establecimiento de la República Popular China, y todo el proceso revolucionario previo, también generó un impacto en el resto del mundo, y bueno, obviamente los intelectuales latinoamericanos empiezan a mirar a China desde otro punto de vista. Y bueno, esto también se ve en el surgimiento de partidos de índole maoísta, también la creación de medios de comunicación, lo que tiene que ver con revistas, en diarios, y bueno, y esto también está influenciado por, bueno, el movimiento de la nueva izquierda política, que tiene que ver con esa postura que, de alguna manera, se pone del lado de China, en lo que tiene que ver con la disputa sino-soviética. O sea, sabemos que la nueva izquierda política lo que planteaba era esta cuestión de, bueno, cuál es el camino de construcción hacia el socialismo, o vamos por la opción pacífica, o vamos por la revolución. Y bueno, eso es lo que construye, de alguna manera, la nueva izquierda, y bueno, obviamente que la revolución china, en este momento, con una cuestión centrada en el campesinado, cala muy profundo en lo que tiene que ver con las ideas de los que opinan sobre, sostienen las ideas dentro de la nueva izquierda. Y bueno, al mismo tiempo, para China también, ¿por qué es importante América Latina? Bueno, las guerras de liberación, obviamente que la revolución cubana y todo lo que sucedió, lo que tiene que ver con Jacobo Arbenz también, o sea, esos procesos para China fueron importantes en América Latina, y obviamente son un gran baluarte para ellos, para entender un poco, bueno, por qué América Latina también es un centro de la tempestad del mundo. Y bueno, la política de diplomacia popular tiene que ver, bueno, ya en el año 1949, el 1 de octubre de 1949, China establece cuáles van a ser los parámetros de relacionamiento con el mundo. Y en esto tenemos que en el año 1958, Mao Zedong dice, bueno, nosotros es que damos la bienvenida a todos los países que se quieran relacionar con China, si no con relaciones diplomáticas, puede ser con negocios o contacto común. Entonces esta idea del contacto común se relaciona mucho con estos conceptos que yo aquí coloqué, que tienen que ver con la diplomacia popular, Ren Wen Waiqiao, y la diplomacia cultural, Wen Huac Waiqiao. Entonces, estas ideas son las que de alguna manera empiezan a prevalecer durante los años 50, durante los años 60, y que tiene que ver con los intercambios informales, que sean tanto por el intercambio a nivel de delegaciones, la creación de seminarios, conferencias, entonces esos intercambios que van a ser constantes, se van a producir tanto desde intelectuales chinos, o personas vinculadas a la política que van a América Latina, a África o Asia, sino que también eso implica que intelectuales y personalidades de estos países vayan también hacia China. Y el objetivo de esto era debilitar la posición de Estados Unidos, porque obviamente tenemos en este momento esta idea en común del antiimperialismo, cuál era la figura que tenía más peso en América Latina, bueno, en ese momento estamos hablando de Estados Unidos. Y era también una manera de propagar el modelo chino y de mejorar la imagen de China. Y bueno, y se crean algunas instituciones con ese propósito, como las instituciones que ustedes pueden ver aquí. Y bueno, esto es lo extraje de William Radcliffe, que él de alguna manera muestra la cantidad de personas latinoamericanas que viajaron a China durante los años 59, 60 y 61, y bueno, ahí podemos ver a Uruguay, aquí lo tenemos, más de 30 personas en el año 1959. El año 59 fue muy importante porque marcaba los 10 años de la fundación del partido, perdón, de la República Popular China. Entonces, en el marco de esos 10 años, es cuando viajan muchos más uruguayos también a esa celebración. Entonces, en octubre de 1959, tenemos la presencia de muchos uruguayos. Y bueno, después, a medida que va pasando el tiempo, eso va decayendo. Pero, bueno, eso también tiene que ver con cuestiones históricas también. Y bueno, y aquí lo que he podido ir investigando durante todo este tiempo, y lo que he podido ir profundizando, tiene que ver con, bueno, viajeros. Viajeros que estuvieron en China a mediados del siglo XX, que en realidad son muchos más de lo que uno podría llegar a pensar, lo que tiene que ver con delegaciones culturales, lo que tiene que ver con periodistas, intercambio de periodistas, hay visitas de artistas uruguayos, visitas de deportistas, ahí como puse entre el 59 y el 63, hay muchos representantes sindicales, acá, como pueden ver, el dirigente del Partido Comunista, Alberto Suárez, dio un discurso durante el VIII Congreso del Partido Comunista de China. Después aquí también tenemos el mensaje de Enrique Rodríguez, que también estuvo presente en los festejos de los 10 años. Y, como ven aquí, también lo que son sumamente importantes acá son los nexos, como por ejemplo el Instituto Cultural Uruguay-China, la librería Nativa Libros, por ejemplo, con la figura de Vicente Roeta, y, bueno, Ediciones Pueblos Unidos del Partido Comunista también, que eran medios a través de los cuales se difundían muchos de los escritos y de los textos que provenían de China, y muchos de ellos también, obviamente, desde el punto de vista del maoísmo. Y, bueno, el Semanario Marcha, que fue como uno de los grandes centros donde surgieron muchos de los intelectuales que publicaban en ese semanario, y después se transformaron en los que hicieron como el viaje, y luego, a partir del viaje hacia China, también empezaron a publicar. Y, bueno, obviamente hubo también relacionamientos con el Movimiento Revolucionario Oriental y el Movimiento Izquierda Revolucionario, que publicaban en Uruguay, por ejemplo, opiniones sobre China respecto a la disputa sino-soviética, y, obviamente, siempre a favor del antiimperialismo, el tema de la liberación nacional, la defensa de los postulados marxistas-leninistas, y eran publicados, a su vez, en el Diario del Pueblo en China. Entonces, la importancia que se le daba a los partidos de izquierda en Uruguay. Y, bueno, entonces, aquí vamos directamente a lo que tiene que ver con la escritura de viajes, que, bueno, lo fundamental de la escritura de viajes es esto, es el revalorizar dentro de la historia, la historia cultural, revalorizar la escritura de viajes dentro de la teoría literaria, como lo importante que es, no solamente aquellas personas que vinieron a China, sino recabar lo que ellos generaron a partir de escritos, literatura, pero particularmente lo que tiene que ver con crónicas, con un relato de lo que ellos vivieron y lo que vivenciaron en China. Como una forma de los uruguayos también de comprender, de alguna manera, cómo era que se visualizaba, desde una mirada extranjera, cómo se visualizaba esa China. Y de esa forma también ir reconstruyendo, como esto que hablábamos del binomio Oriente-Occidente, ir reconstruyendo un poco esa mirada de, bueno, el atraso y la barbarie de Oriente, y la superioridad, o el avance o la modernidad del Occidente. Y, bueno, estos son algunos de los escritos más importantes, como ven ahí, tenemos a Jesualdo Sosa, que fue maestro, que ya publicó otros libros, pero bueno, publicó un libro después de su viaje a China, después tenemos a Sarandí Cabrera, que hizo varios viajes de forma constante, permanente a China, después el libro que escribieron los parlamentarios, que fue también en base a su recorrido en el año 59, y bueno, aquí tienen varios más, Guillermo Bernham, por ejemplo, que vino en el mismo viaje que vino Eduardo Galeano, bueno, los libros de Vicente Robeta también, y algunas publicaciones que hizo Carlos María Gutiérrez en marcha, que son algunos artículos que van como numerados, en diferentes números de la revista, él va relatando un poco cómo fue su viaje. Y bueno, particularmente lo que tiene que ver con Eduardo Galeano, que es el artículo que yo les mencionaba al principio, que fue como el centro de mi, fue el centro de mi tesis, de maestría, y también es el centro del artículo este, que espero que el año que viene se pueda publicar, y bueno, ahí lo que hago es un análisis de la visión que tiene Eduardo Galeano en ese momento, bueno, no hace falta presentar a Eduardo Galeano, ya creo que lo conocemos bastante bien, y conocemos mucho su trayectoria, la importancia que tuvo también, no solamente para la literatura, sino también para la izquierda en sí misma, y bueno, lo que hace Eduardo Galeano con su crónica llamada China, 1964, crónica de desafío, es prácticamente, o sea, es eso, es presentar el desafío que es conocer a China en ese momento. Estamos hablando del año 64, o sea, la época de lo posterior al gran salto hacia adelante, Eduardo Galeano se encuentra con una China bastante convulsionada, estamos en la época también de la disputa sino-soviética, que había comenzado a mediados de los años 50, entonces se encuentra con un panorama bastante complicado. Y bueno, y acá él hace, el eje transversal de todo el de su análisis es la disputa sino-soviética, y él intenta analizar, bueno, la postura de la Unión Soviética y de China en ese momento. Y bueno, acá tengo algunas ideas que fueron como las que fui recabando, lo que tiene que ver con, cómo él de alguna manera presenta el sentimiento de dependencia que tiene China hacia la Unión Soviética, y de alguna manera parece reflejar lo que él considera que es lo que está viviendo América Latina en este momento con Estados Unidos, él habla un poco también de cómo es posible ponerse en el lugar también de ciudadano común, porque el modus operandi de Galeano es hacer entrevistas a personas del pueblo, y aparte él recorre varias provincias, o sea, está en Wuhan, va a Beijing, va a Guangdong, está también en Hebei, o sea, él recorre varias ciudades, habla con personas comunes, comunes en el sentido de que son personas que trabajan en fábricas, campesinos, mujeres, habla incluso con gente joven, gente que forma parte del partido, que está dentro del partido, que está dentro de los cuadros, y hay gente que tampoco, entonces intenta de alguna manera recabar toda la información que puede, intenta encontrar alguna disidencia, cosa que no lo logra, y él mismo lo admite, entonces, el libro también es como una manifestación de la crítica al accionar de los grandes poderes. Y bueno, aquí pongo una cita de Chouenlai que en un momento le dice, bueno, no esperes ninguna revelación, no esperes ninguna revelación sensacional, usted leyó los documentos de la polémica y conversó con el pueblo, ¿qué puedo agregar yo? Entonces, lo fundamental de esto es simplemente entender cómo la importancia que hasta el propio ministro Chouenlai, aparte del primer ministro, y ministro de Relaciones Exteriores, entonces él le da una gran importancia a la opinión del pueblo. Y bueno, el libro de Galeano es un desafío a esta cuestión de la noción hegemónica, y también es una demostración cómo la política, la diplomacia popular, funcionó. Funcionó porque muchos uruguayos, entre ellos Galeano, fueron a China y trajeron ese relato y lo plasmaron en una escritura de viaje. Y están para que las personas intenten entender en ese momento cómo un uruguayo veía a los chinos y su cultura, y cómo en este proceso de avance de la revolución se podía pasar de, bueno, del atraso, que el atraso Galeano no lo mide en cuestiones de comparación con Occidente, sino que el atraso con la propia historia de China. Entonces, por ejemplo, la población china veía su pasado marcado por la dependencia colonial, el feudalismo, el periodo de humillación, la prostitución, la guerra y las hambrunas. Eso era lo que ellos veían. Entonces, la superación no fue en base a la comparación con Occidente, sino que la superación fue en base con su propia historia. Y eso es lo que yo rescato de Galeano, que la comparación no la hacen en el sentido de, bueno, de seguir hablando de la superioridad de Occidente. Incluso en un momento habla, bueno, dejar de lado el relato de la superioridad blanca, que siempre los buenos terminamos siendo los blancos, o sea, nosotros. Y, bueno, para ir terminando por acá, tiene que ver con esta idea de cómo él va valorando las características del avance de la cultura china en este momento. Así que, bueno, por aquí voy terminando y muchísimas gracias. Gracias por su atención y, bueno, cualquier pregunta estoy acá. Bueno, muchas gracias, Georgina. Yo pido disculpas por haber llegado tarde y no haber logrado entrar en el Teams. es que me tuve que desplazar a Buenos Aires por un curso y estoy como recién entrando, ¿no? Entonces, tuve algunas dificultades. Yo no sé si ahora corresponde, Andrés, presentar a Liber o... Sí, Liber. Perfecto. Bueno, Liber de Pablo es doctorando en Historia Mundial por la Universidad de Shanghai, magíster en Historia Mundial también por la misma universidad. Tiene un diplomado en Historia Económica en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Es profesor de Historia en el IPA como formación de grado. Colabora en el Centro de Estudios Uruguayos de la Universidad de Xiaotong de Beijing trabajando sobre el tema de las relaciones históricas entre China y Uruguay. Es miembro de ALADA y sus temas de investigación son la historia mundial, la historia global, las relaciones históricas entre Uruguay y China. Le damos entonces la palabra. Estamos respetando lo de los 15 minutos, Andrés. Sí, más o menos, 15 a 20 minutos. Perfecto, muy bien. Adelante entonces, Líber. Bueno, hola a todos, muchas gracias. Voy a intentar compartir la presentación. Sí. ¿Ahí pueden verla? Aún no, pero pareció que... Ahí sí. Ahí sí. Bueno. Bueno, en principio, muchas gracias por esta instancia. La verdad que es breve el tiempo, pero creo que es importante mencionarlo. Gracias por poder compartir. Yo realmente debo destacar que si bien la tecnología es importante porque nos permite hoy que estar desde China con todas las peculiaridades del mundo, estar conectados y participar, también me quedo con la sensación de querer ver y conocer personalmente a las personas y a todos los miembros de ALADA que, bueno, que a veces en esa conversación de pasillos es donde salen también las ideas y los vínculos y los proyectos. Así que, en principio, gracias y, bueno, espero en el futuro poder verlos a todos y a todas personalmente. Bueno, voy a intentar ser breve. El tópico que voy a tratar son los principales aspectos del relacionamiento y sus implicaciones políticas y económicas en el contexto histórico global sobre China y Uruguay, básicamente partiendo desde 1919 hasta más o menos la década de 1970, donde voy a tener en cuenta algunos aspectos que tienen que ver con la globalidad del mundo, ¿no? Sí, la mirada de este estudio tiene por un lado un poco las relaciones internacionales, la historia de las relaciones internacionales, pero también tiene un enfoque de lo que es la historia global, viendo cómo esos aspectos globales, en este caso creo que, por lo menos a partir de la República Popular China, uno de los que más influye es el tema de la Guerra Fría, cómo aspectos globales interactúan e influyen dentro de lo que pasa en Uruguay y lo que, bueno, y cómo se relaciona con China. Este estudio también es importante destacar que está en construcción también, falta un montón de cosas, y bueno, y acá lo que voy a pasar es como una pincelada de todo lo que hay, para no extenderme mucho en tiempo. En principio, hablar de una especie de primera etapa, esto de etapas en realidad no es más una cuestión estructural, periódica, sino más o menos para poder diferenciarlo, o sea, antes de lo que es la República Popular China y después de la República Popular China, donde obviamente, si bien estamos hablando de este inicio, otra China, otro momento histórico, con unas peculiaridades dentro del Estado Chino, donde sabemos que tenemos los señores de la guerra, divisiones, está como en construcción, lo que, entre comillas, le podríamos decir el Estado moderno, y el republicanismo, es importante ver y preguntarnos, sobre todo a quienes somos, estamos en Uruguay y nos interesa este tema, cómo nos mirábamos con China desde este punto, del relacionamiento más formal y de lo económico, y pensar que, bueno, que si bien las relaciones se concretaron finalmente con la República Popular China de vuelta, en 1988, hubo un antecedente, por eso le llamamos como el temprano inicio, como el antes de lo antes, para hablar de este periodo donde hubo vínculos. Y lo primero que se puede destacar es la primera visita oficial de Qingliwu, hay que destacar que este es como una latina, es de América Latina, lo llama así, si hay alguien de Perú, seguramente lo debe tener en consideración y lo debe conocer, porque era un destacado enviado diplomático de China en aquella época, donde había estudiado en Inglaterra, había estado en Japón, y bueno, él lo envían a Latinoamérica, especialmente en Perú, y con ese proyecto que tenía en aquella época, China, en 1919, tiene como una de esas amplitudes hacia el mundo, es una de las etapas, que después la va a tener también durante la década del 70, pero esta es como una etapa de apertura y donde este emisario, además de estar en Perú, va a intentar interactuar con distintos países latinoamericanos, entre ellos Uruguay, y llega el 26 de febrero de 1919 a Uruguay para la asunción de Baltarsal Brum, no sé si el público es todo de Uruguay o no, pero por las dudas, brevemente les explico, Baltarsal Brum, un político importante, destacado, de lo que se llama la corriente vallista de Uruguay, y que había entrado en contacto cuando estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, antes de que él fuera presidente, había estado en contacto en Perú, y entabla una especie de amistad, y probablemente haya visto en Perú, que tiene un arraigo de lo que es la migración china y bueno, de los vínculos muy fuertes, haya visto lo que es la potencialidad y lo que implica el nexo con un país tan distante para aquella época, sobre todo con los medios tecnológicos como es China. Y finalmente, el 28 de febrero del 19, Uruguay decreta el reconocimiento a Chinlewú, en carácter de enviado especial, y bueno, tiene como una especie de rango diplomático ante esa asunción, donde obviamente le da unos obsequios a Brum en la asunción presidencial, lo, bueno, entabla una especie de vínculo de negocios, donde empieza a ver cómo se puede relacionar Uruguay con China en aquella época, y hasta ese momento quienes se tenían relaciones con China eran Brasil, Cuba, México, y Perú, y bueno, y Uruguay, aparte por la importancia que tiene como nexo dentro del río de la Plata, va a entablar, va a empezar a tener también relaciones con esta China. ¿Qué es lo que básicamente en términos de negocio se plantea? Bueno, materias primas, productos manufacturados de China, pero también la compra de materias primas a China, y Uruguay generalmente carne conservada, y bueno, y un intercambio que ellos definen como un regular, directo y rápido. Y el 27 de junio del 19 se da lo que será la designación de la primera legación uruguaya en Beijing, que lo firmó Daniel Muñoz, quien era ministro en aquella época de Relaciones Exteriores, y bajo la presidencia de Walter Sarbrum, donde menciona a Carrió, no sé si lo pueden ver ahí, yo desde esto acá no lo puedo ver, pero bueno, lo que es Vicente Carrió como va a ser el enviado de Uruguay, Vicente Mario Carrió, ahora creo que sí se puede ver, va a ser como el diplomático que va a ir a China representando a Uruguay. Carrió llega a China el 31 de marzo de 1920, a la ciudad de Shanghai, y bueno, y ahí empieza a acomodarse, a entablar un poco de relaciones con este lugar, aparte Carrió venía con un currículum como diplomático, y aparte era abogado, había estudiado en la Facultad de Derecho, venía con buenas publicaciones, con un buen desarrollo de su carrera, y bueno, llega a este territorio que acompañó obviamente de su familia, y se trasladaba a Beijing, donde estaba el centro de las legaciones de aquella época, donde había un barrio especial donde estaban instaladas las legaciones extranjeras, y ahí empieza interactuarias a lograr acuerdos económicos, y ha recibido por Xi Chang el 3 de mayo, y se iniciaron negociaciones para un acuerdo comercial. Hay que destacar que en esta época, como había mencionado antes, China tiene una división, obviamente están los señores de la guerra, y además hay una cuestión de puja de poderes, que no permite una unidad, en realidad el gobierno de esta época en China es más representativo para el extranjero que para su propio territorio, pero bueno, pero tiene una validez porque era para la comunidad internacional como el válido, como representante válido, y a partir de eso se instala la delegación en ese barrio de delegaciones extranjeras, donde, como incluso dicen en 1921, Baltasán rumba ondear por primera vez en territorio, en el extremo oriente, la bandera uruguaya. Y la presencia se detecta hasta 1925, y acá hay una situación compleja porque Carrió no deja mucho mucho documento de esta época y no deja escrito, contrariamente lo que sí fueron otras experiencias, y eso, bueno, implica toda una reflexión también al respecto. La presencia también se detecta en 1934, durante lo que es el gobierno de Oriente Terra, que, bueno, fue un poco presidente y dictador de Uruguay, y tuvo también una figura importante de lo que es la historia uruguaya, y donde ahí se puede ver en alguna bibliografía el intercambio comercial entre Uruguay y China, pero muy escaso, y bueno, y también en el 48, ya en las vísperas, de lo que va a ser la revolución hacia la República Popular China, ya concretar la República Popular, ya Uruguay también hay un contacto, hay intercambio, pero bueno, pero ya ese contacto y ese intercambio es como un poco más débil, no por deseos de Uruguay y de China, sino por la misma situación que vivía China, por ejemplo, una de las críticas que hacen personas de que estaban enviados uruguayos en esa época es el tema, por ejemplo, del cambio de moneda, lo difícil que es comerciar con China, y bueno, la inestabilidad que impide un buen relacionamiento, sobre todo desde el punto de vista económico. Una segunda etapa, que ya con la concreción de la República Popular China, que ahí, bueno, puse más o menos hasta el, de 1949 hasta el 1972, más o menos también la víspera previo a lo que va a ser en el 73 el golpe de Estado en Uruguay, y bueno, y con este contexto internacional, la Guerra Fría, la Guerra de Corea, donde obviamente Uruguay se posicionó del lado de lo que es Occidente, del bloque más capitalista, y por lo tanto no reconoce la República Popular China, sin embargo, vemos algunos gestos o algunos intentos de acercamiento. Uruguay en esta época tiene una característica en Latinoamérica que es un país considerado, pese a la inestabilidad que va a tener durante los 60 y los 70, bastante democrático, incluso tiene muchos exiliados políticos de otras regiones como Brasil y Argentina, y bueno, y donde todavía se ilumbraba una cierta libertad. Eso va a permitir una amplitud en ciertos personajes o personas de la época, como por ejemplo Luis Valle, que también importante político que sigue como una corriente del neovallismo en Uruguay y que va a mirar la cuestión más allá de la bipolaridad de la época donde obviamente habían dos lados para elegir y uno se tenía que posicionar de uno del otro. Y esto lo demuestra en la ONU cuando Luis Valle participa en diciembre de 1955 y él pronuncia ante periodistas que China, la República Popular China debería ser incorporada a la ONU y lo dice justificando de que cuantos más países deseen y acepten integrar a la ONU va a ser mejor para el mundo, va a ser para los objetivos de la ONU. Y también lo dice, ojo, esto lo dice como periodista, entre comillas, él dice no hablo como presidente o representante de mi país, lo hago como un periodista y dice también que bueno, que tienen intenciones de comerciar con China, o sea, hay una intencionalidad detrás de esto que es obviamente un comercio en una época que Uruguay en el 55 se enfrenta después de la bonanza y de la corriente esa de la guerra de Corea se encuentra con serios problemas económicos y bueno, necesita buscar entre otras cosas mercados para poner sus materias primas y China podría hacer una posibilidad específicamente Luis Valle habla de trigo y en el bueno, y en el 55 en el 21 de octubre del 55 había nombrado a Mauricio Naiver agente comercial en Beijing donde Mauricio Naiver va a establecer una serie de acuerdos va a llevar adelante una cantidad de concreciones comerciales y firmadas donde se comprometen a poder interactuar entre Uruguay y la República Popular China pero eso se frustra ya que ciertos sectores de Uruguay no le dan el visto bueno incluso lo critican a Mauricio Naiver lo critican tanto desde algunas figuras dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores pero también es criticado a nivel parlamentario incluso atacan personalmente porque como él era nacionalizado por padres él viene de Francia y en realidad es nacionalizado en Uruguay lo critican dudan de su real interés en los intereses nacionales de Uruguay la concreción de la posibilidad de tener esos acuerdos Naiver la defiende en realidad él dice que lo enviaron para eso dice que China está creciendo era lo que se veía en los datos de la época que China se estaba convirtiendo en un país de industria que iba a ser una gran industria él lo dice así 15 años va a ser una gran industria un país industrializado y dentro de 40 va a ser va a estar al nivel de las principales potencias y con esa cuestión visionaria que bueno que también da un poco a reflexionar estaría bueno un poco a profundizar en otro momento Naiver justifica lo que hizo diciendo voy a hacer lo que me mandaron a hacer que es entablar vínculos comerciales esto no tiene nada que ver con lo político lo ideológico o con el comunismo sino que tiene que ver en realidad con lo que me mandaron a hacer acá eso igualmente fue rechazado y mandan a Manuel Fariñas donde Manuel Fariñas lejos de enfriar el tema también intenta un vínculo con China incluso logra acuerdos con el banco con el banco de China en aquel momento y con algunos sectores importantes de la industria y lo envía a Uruguay y eso queda como congelado en Uruguay y no se lleva adelante o sea no se profundiza y eso también da lugar a críticas de algunos actores políticos de la época de por qué no se ejecuta y por qué este tema que se había emprendido no termina finalmente eso el tema del proyecto muere no se logra sin embargo hay otros intentos de vínculo hay otros intentos de acercamiento en noviembre por ejemplo de 56 una compañía de lana uruguaya visita al país asiático esto ya más como extraoficial y acuerda la cooperación de productos de animales de China por un monto de 3.6 millones de dólares y en mayo de 1957 una delegación del banco del pueblo chino visita a Uruguay por lo tanto hay un intento pero ya se pierde aquel viento aquella ola que venía con Mauricio Naiver y Manuel Fariña y el propio en algún momento el propio Luis Valle intentando negociar que en realidad lo que ellos mencionan es que Uruguay quiere negociar con China como de hecho ya lo estaban haciendo alguna potencia de la época como Inglaterra y que no eran comunistas sin embargo podían comerciar y ante un Estados Unidos que se estaba cerrando a ciertos productos y diciendo bueno Uruguay tiene todo el derecho de comerciar y abrirse al mundo y poder establecer estos vínculos para su beneficio hay otras visitas hay una muy conocida en 1959 que es la de los parlamentarios creo que es la más popular y que muchos que han estudiado del tema Uruguay y China conocen nada más mencionar de esto que además han publicado un libro hicieron una conferencia y lo importante destacar de esto que pese a la polaridad de ideas que tenían estas personas que vinieron porque eran personas que en algunos momentos tenían ideas totalmente opuestas de país enfrentadas de proyectos o sea de izquierda más de izquierda más de derecha bueno pero sin embargo se fueron desde cada uno de una mirada distinta se fueron con una idea positiva de China y bueno y lo vieron como un país como que se podía relacionar y en el 63 bueno Uruguay recibió un grupo de personas vinculadas con los negocios de exportación e importación chinas y ahí hay que destacar por ejemplo Daniel Fernández Crespo por el Consejo Nacional de Gobierno que bueno dice esto hay que concretarlo nosotros tenemos que concretar tenemos que concretar estas relaciones y también se profundizan otros viajes como Luis Trócoli que en ese momento era parlamentario del Partido Colorado viaja a China esos políticos que visitaban oficialmente si bien no eran diplomáticos pero visitaban un poco también oficialmente como parlamentarios que influían en la política de Uruguay visitan y proponen el poder establecer relaciones no hay ninguno por lo menos detectado hasta ahora que dijera no, esto es lo que vi es horrible no hay que concretarlo y bueno acá una mini reflexión nada más Uruguay estaba acá hay una hipótesis que es bueno Uruguay por un lado está muy influido por lo que es la determinación de la Guerra Fría y la bipolaridad y hoy hay una cantidad de cuestiones internas que tienen que ver con el anticomunismo y con la poca la poca flexibilidad para mirar los intereses nacionales por sobre aquellos debates ideológicos que a veces terminábamos siendo más realistas que el rey y en realidad nos negábamos a esa negociación y si bien habían sectores que no podían no eran comunistas o no eran necesariamente de izquierda ni tenían alguna simpatía precisamente por la revolución o por Mao pero sí veían en China el potencial que tenían y ya lo veían como un país que venía a ser determinante para la política internacional entonces en eso Uruguay también tuvo pese a esos intentos y esas visiones o sea no es que hubo falta de visión hubo algunos problemas también a la interna un país que era poco ejecutivo y poco operativo para llevar determinadas resoluciones inclusive esta y bueno y el tema finalmente en 1971 el tema de la incorporación de la ONU que es todo un tema donde Uruguay alguna de las pocas declaraciones que se ven de Uruguay es nosotros no queremos dejar de reconocer a Taiwán y más allá del realismo y las ideas que ahora está llevando Estados Unidos adelante Uruguay no va a negar la existencia de Taiwán entonces ahí se genera otro eso obviamente apoyado por un sector en el gobierno en un momento más que peculiar donde bueno donde se defina además qué pasa con la política de una sola China acá lo que está también en debate es eso qué va a pasar con si Uruguay va a aceptar una China o no y bueno esto no se concreta obviamente en las relaciones formales como todos saben hasta después de post dictadura y bueno esto para terminar es un poco un resumen y una pincelada de un tema amplio largo pero bueno que es importante y bueno y está bueno ver además de lo actual gracias bueno Líber muchísimas gracias y gracias por cumplir con el tiempo y vamos a pasar entonces a la última presentación de la mesa de hoy que es la presentación de Andrés 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 Ragios candidato a doctor en relaciones internacionales por la Universidad de El Salvador Argentina diplomado en estudios internacionales y licenciado en ciencia política por la UDELAR cursó la especialización en China contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús Argentina es aspirante profesor a scripto en la Facultad de Derecho de la UDELAR es investigador de la cátedra China contemporánea en Flaxo Secretaría General coordina la sección Uruguay de ALADA es miembro internacional de la Confucian Association y del Consejo Uruguayo para Relaciones Internacionales CURI RECAEM y REDALC China sus temas de investigación son las relaciones multinivel entre América Latina y China la política exterior china y las relaciones Uruguay china y hoy pido disculpas porque no puse no dije el título de la ponencia del IBER pero si voy a decir el de Andrés ahora el de Andrés son el título de hoy es las 5 etapas de las relaciones Uruguay china entre 1949 y 2022 así que arrancamos ahora si te parece entonces Andrés muchas gracias Marina muchísimas gracias siempre es la pregunta de rigor ¿ven bien? ¿se ve la presentación? ok el tema del team se me tiene un poco acomplejado bueno muchísimas gracias a todas y a todos por el tiempo tomarse para escucharnos realmente para mí es un verdadero orgullo y placer compartir espacio con todos ustedes y en particular con Georgina y con Líber a quien aprecio mucho también y hemos conversado mucho a distancia a pesar de las 10 horas y quiero decir algunas cositas porque quiero aprovechar el momento también para dar algunos mensajes más allá de la presentación en sí misma que van a ver que se repiten en algunos casos con la de los colegas primero que nada como apreciaciones iniciales quiero marcar algo que hemos hablado también en off the record y en algunos partes virtuales en el marco de la Uruguay que tiene que ver con si bien yo no soy historiador soy politólogo y he venido internacionalista creo que tenemos que hacer un llamado a las autoridades a que sistematicen hagan público y hagan velar las leyes existentes del acceso a la información pública de los documentos oficiales los cuales han sido muy difíciles de conseguir en mi caso no los voy a aburrir Marina es la última vez que nos vimos en un congreso en una jornada yo lo mencioné pero está bueno hacer lo que lo que estás diciendo porque es fundamental es muy importante creo que es muy importante comentarles que incluso utilizando la ley de acceso a la información pública en el Uruguay no tenemos acceso a toda la información cronológica hay muchos años donde la información no está y simplemente no está yo entiendo que en otros años la desprolijidad del Estado incluso de los gobiernos en algunos casos incluso intencionalmente puede hacer que esa información no esté pero nosotros necesitamos tener como país en los archivos los documentos y con acceso con acceso utilizando la ley de todos los casos es una obligación del Estado y un derecho que tenemos también como ciudadanos y también como investigadores si queremos realmente desarrollar el conocimiento en cada uno de los países esto lo creo totalmente fundamental y por supuesto que me estoy abriendo paraguas por supuesto me estoy abriendo paraguas porque hay un montón de información que nosotros carecemos de acceso por lo cual hace que nuestras investigaciones sean parciales aunque siempre es perfectible es parcial entonces en primer lugar eso me parece muy importante y también destacar que no soy historiador y no tengo una formación al respecto por lo cual en este caso me siento un poco sapo de otro pozo pero creo que eso es un poco lo que hace a la ADA también juntar juntarnos entre nosotros por último Marina me avisás cuando falten dos o tres minutos la idea central de este trabajo es se me hace un capítulo de un libro que aún no está publicado ya tiene bastante tiempo de hecho en espera para publicación por lo cual podría estar un poco desactualizado pero ustedes no se van a enterar aún es simplemente describir algunas de las etapas de las relaciones uruguay-china de una manera multidimensional multidimensional en el aspecto un poco de lo que trabajaba Yorgin en el aspecto cultural las visitas más allá de las relaciones diplomáticas también multidimensional pensando en lo político estratégico por supuesto con las relaciones diplomáticas e incluso con lo que mencionaba tanto Yorgin como Oliver de algunas visitas oficiales que vimos por ejemplo la famosa que mencionaba Oliver del 59 con la delegación parlamentaria no menor no menor de hecho porque fueron de todos los partidos políticos representados en el parlamento en el 59 y también comercial es decir las relaciones entre dos unidades en este caso naciones o estados son multidimensionales por supuesto y en este caso yo le pongo sespo y por eso hablo de relaciones multidimensionales y no de relaciones políticas exclusivamente lo mismo van a haber varias cosas que se repiten y creo que eso es bueno en parte con las tres presentaciones lo mencionado por Líber sobre Luis Valle es una figura sumamente relevante en la historia de la política del Uruguay del siglo XX donde me interesa destacar en particular ahí si no me equivoco están viendo si no me equivoco no están viendo lo que dijo a la salida en una conferencia de prensa en las Fuerzas Unidas en el 55 el expresidente que manifestaba digamos una clara tendencia como decía Líber de un aspecto comercial pero lo curioso a mí me parece todo esto es que no respetaba por lo menos o no consideraba el principio de una sola China es decir había una postura de negociemos y salteándose incluso posturas políticas y de defensa del principio de una sola China por parte de la propia China popular diciendo que bueno tendrán problemas entre ellos serán dos o una no importa pero sí importaba por supuesto crucial entonces es un poco lo que hablaba Líber respecto de que más allá de que habían intenciones había una parte dentro del Uruguay del sistema político que era en ese momento mucho más que ahora aunque sigue siendo así cerrado y elitista mucho más cerrado en ese momento sobre la relación con Taiwán entonces creo que es importante mencionarlo como antecedente de claramente una figura sumamente importante insisto en la historia de Uruguay para quienes son uruguayos que sin lugar a dudas tenemos que considerar después también lo que mencionaba Líber y Georgina son los justamente hace poquito se cumplieron 60 años esas relaciones de esa visita de los parlamentarios uruguayos a China que se produjo el libro que ellos mencionaban también en este caso solamente destacar lo que ya dije que la importancia de que fue el presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay y varios legisladores de diferentes partidos por lo cual se mostraba una figura una intención de unidad al respecto de la visita no era simplemente una visita de un partido sino una visita de diputados que eran una delegación al mismo tiempo esto es destacado suele ser destacado también por parte de China porque son aspectos que quedan guardados no solo en la historia sino que también tienen que ver con los antecedentes de lo que posteriormente sucede después entramos en las etapas digamos yo el corte temporal lo hice entre el 49 como decía Líber no antes así por eso me parece muy bien que esté Líber antes por otro lado hasta el 2022 que es una etapa abierta yo entiendo que hay al menos cinco etapas y esta es tal vez mi falta de formación en historia me puede jugar en contra es un una digamos unos cortes caprichosos de mi parte que tienen que ver con algunas cuestiones vinculadas a hitos o a puntos de quiebre dentro de las relaciones una es del 49 al 85 podríamos hacer una super etapa en la etapa de la dictadura del Uruguay entre el 73 y el 85 otra muy pequeña del 85 al 78 que es cuando se hace la apertura democrática en Uruguay Julio María Sanquinete se transformó en presidente Enrique Iglesias es canciller de la república y justamente ahí se da en el marco de la ronda Uruguay del GAT una cuestión muy importante una visión en cuanto de China que ahora voy a entrar rapidito pero digamos este es uno de los sitios más relevantes para el Uruguay en cuanto a sus relaciones y creo que los chinos también lo destacan mucho y lo deberíamos destacar nosotros Uruguay fue clave para que China pase a ser miembro observador del GAT esto es muy importante para las relaciones diplomáticas y después bueno ya el periodo de las relaciones diplomáticas hacemos un quiebre importante con el fin del bipartidismo en Uruguay en el 2005 cuando entró la tabarevas que se la presidencia también cambian las relaciones por factores internos y externos siempre no hay factor determinante al respecto a nivel interno más allá de intenciones y el punto de quiebre de la quinta etapa es justamente el cambio en la correlación de fuerzas en Uruguay y con una gran cantidad de factores internacionales externos que hacen al menos entender que puede ser distinta la etapa ya el fin del ciclo de los commodities a pesar de que se volvió a reeditar el cambio de signo político dentro de Uruguay una postura bastante más marcada respecto a respecto de algunas dimensiones como la comercial y un nuevo escenario internacional que ya no nos voy a aburrir porque todos sabemos más o menos en qué mundo estamos viviendo entonces la primera etapa yo la llamé aproximaciones y desencuentros ya los colegas hicieron y hacen de hecho un gran trabajo al respecto mencionar esa reunión que la cuestión de Niver que decía justamente el Iber es una reunión importante porque es un antecedente clave a nivel comercial de hecho algunos historiadores algunos estrategas militares de Estados Unidos de América Latina han priorizado este precioso este momento perdón de esta etapa y en algunos casos algunos colegas chilenos de hecho lo han hecho que se considera que por estos acuerdos a pesar de que tal vez no tuvieron el desarrollo que podía esperarse como suele suceder si fue para algunos depende el acceso a la información y también depende mucho de la fuente pero si se dice que qué raro decir en un congreso se dice pero bueno se dice que el Uruguay fue uno de los socios comerciales más importantes de América Latina no es menor para nada por supuesto por nivel de cantidades imaginarán que nosotros no aspiramos a mucho pero en ese momento existen varios documentos actuales de colegas que fechan en los 60 por lo menos como producto también de estos acuerdos un importante negocio importantes acuerdos comerciales perdón acuerdos no venta de bienes uruguayos en particular como decía el Iber de la lana la lana es crucial para las relaciones con China y el Uruguay de hecho cuando vayamos a la tercera etapa y lo menciono porque no nos va a dar el tiempo por supuesto creo que no hay actor de esa época que no encuentre una relación directa con la Cámara de Comercio Uruguay-China y el sector lanero y cómo esta influenció de forma positiva para que se establezcan las relaciones también una ayuda también hacia el gobierno pero en concreto ellos ya existían ya tenían relaciones con China la Cámara ya existe desde el 86 si no me equivoco donde nace justamente con laneros y que fue fundamental porque el objetivo era vender lana primeramente ya después cuando hay relaciones diplomáticas el objetivo cambia el convenio comercial marca por ejemplo la soja que es algo muy importante que en el siglo XXI no lo vemos sin lugar a dudas como algo muy común pero ya desde ese momento desde el inicio de las relaciones diplomáticas China estaba comprometida a comprar soja por ejemplo no, ahora no lo recuerdo pero la soja se usa entonces hay un antecedente directo y esto es producto también de lo que siempre decimos cuando hablamos de China las proyecciones a largo plazo la construcción no se da un día al otro sin lugar a dudas después por supuesto el pragmatismo los intereses particulares pueden generar grandes crecimientos de golpe pero lleva su tiempo esta parte está asignada por digamos una concentración de las relaciones culturales cuestiones ideológicas como mencionaba China visitas de partidarios afines al partido comunista chino y con gran interés al respecto del proceso chino que compartimos hasta el día de hoy y eso generó en el Uruguay y me atrevo a decirlo aquí con tantas personas que saben este tema creo que fue muy importante el Uruguay también en este aspecto el Uruguay en su momento también según fuentes de Estados Unidos fue no tal vez no un hub pero fue señalado en algún momento como distribuidor de libros de China y ahí entra la figura de Nativa Libros y Vicente Robeta que no voy a adentrar en todo caso pero si es importante por lo menos era visualizado de esa manera entonces curiosamente en un momento donde no había relaciones comerciales el Uruguay era considerado un país clave con las relaciones con China a pesar de no ser pacífico es decir a pesar de las distancias que hasta el día de hoy siguen siendo a pesar de relativas y lejanas culturalmente comercialmente tenía vínculo en momentos donde no existía obviamente ni el Teams ni el Zoom entonces creo que es muy importante después algunas entrevistas entre cosas que mencionaba Lidio también de Marco Popular que si no me equivoco decía en el 57 la visita de diferentes delegaciones al Uruguay que mostraban ese interés en el país en fin después en el periodo de militar la información se imaginan que es casi imposible conseguirla ya tiene que ver más con relatos las entrevistas el tiempo que ha pasado es muy difícil también encontrar gente que recuerde con claridad lo que sucedió me ha pasado en particular con expresidentes que tuve la suerte de entrevistar que no se acuerdan no en el caso obviamente de la dictadura sino en el posterior que no se acuerdan independientemente de lo que no quieran decir simplemente pasa el tiempo y eso es un problema por eso hay que dar espacio al acceso a la información pero acá y rompo un poco el protocolo rápidamente mi gran pregunta es por qué no tuvimos relaciones diplomáticas antes y ahí me voy directamente a lo que a mí me interesa es la política exterior por qué en el periodo incluso la dictadura en el Uruguay por qué países con semejanzas importantes e integración penosamente en el periodo en el periodo dictatorial tenían relaciones con China mantuvieron relaciones con China como el caso de Chile como Argentina en el caso también de dictaduras en el caso de Brasil y Uruguay no por qué Uruguay no siguió a las potencias regionales que eran de referencia por qué Uruguay no siguió a Estados Unidos por qué demoró tanto eso yo no lo puedo responder lo que sí hice el ejercicio penoso de mi parte es por qué no sucedió qué factores no incidieron bueno claramente las relaciones comerciales como vimos habían habían discontinuas el periodo dictatorial existen registros hay algunos artículos de colegas ya un poco viejos en el tiempo pero que marcan que existían relaciones comerciales con China popular y que también habían relaciones comerciales con Taiwán pero no eran tantas como para entender que cambiar las relaciones no sería una desde una visión estratégica no tiene sentido y pragmática entonces desde el punto de vista comercial eso no fue el caso desde el punto de vista ideológico tampoco porque a nivel regional había una mancomunión bastante importante en Uruguay tenemos penosamente recuerdos trágicos al respecto de esa integración y no pasó en este caso entonces no lo era igual y por otro lado algo parecido a lo que dice Guillermo Valle quien fue el primer embajador de Uruguay en China tampoco desde el punto de vista del hecho internacional Uruguay era parte y como lo hizo hasta el día de hoy en las Naciones Unidas y en las Naciones Unidas por mucho tiempo tenía un socio miembro de las Naciones Unidas un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Uruguay no reconoció por muchos años esto es una curiosidad absoluta no digo que es imposible porque sucedió pero digamos va a contrapelo a contramano de lo que fue la región es una gran incógnita y en la literatura todos nosotros sabemos que aparece la famosa este lobby que algunos colegas también mencionan el lobby chino actual pero digamos ahí donde deberíamos depositar nuestros ojos si queremos poder revelar un poco esta historia es el lobby taiwanés y en los intereses particulares de los funcionales de los gobiernos de la dictadura porque sí que hago que aclaros que ya en el 84 hay una visita muy importante acá ya paso a la segunda a la segunda etapa rapidísimo hay visitas importantes de chinos y de Uruguay los relatos también por entrevistas para mi tesis de doctorado que marcan que ya incluso antes de que Zanguinetti llegara al poder en marzo del 85 existían reuniones con China incluso con el canciller Maeso en el periodo dictatorial pero eso no se concreta pero el primer día hay un micrófono prendido el primer día incluso si no me equivoco unos días antes pero incluso el mismo día que Zanguinetti asume como presidente el mismo día que Uruguay después de tantos años tiene una democracia indiscutible o no en su profundidad pero con elecciones en ese marco el propio presidente de la república y algunos allegados de ellos le hicieron saber a los taiwaneses que iban a por el reconocimiento de la república popular china de las relaciones diplomáticas el establecimiento de las relaciones diplomáticas esto fue un hecho que desde el primer día quedó claro tanto para Taiwán como para la propia república popular china y al mismo tiempo también entre partidos y también a la interna de los partidos en particular el partido que más importaba en ese momento obviamente era el partido colorado porque era quien estaba en el gobierno el propio diputado Roberto Zanguin viajó a China y tuvo reuniones para negociar aspectos digamos importantes obviamente en este caso reservados se reunió con Chao Zichén que era en ese momento el premio chino el menor se reunió con Peng Chen que era el presidente de la asamblea popular nacional es decir se reunió con las máximas autoridades de China o con casi todas es decir era una clara señal de que Uruguay estaba yendo hacia eso era una crónica de una muerte anunciada o de un cambio anunciado ya no después se dan un proceso de intercambios entre Naciones Unidas la embajada de Buenos Aires cumple un rol clave por conocimiento propio y personal simplemente mencionar que es curioso pero con Costa Rica por ejemplo varios años después sucedió algo similar con la embajada de México es decir las embajadas de países cercanos claves también funcionaban para esas negociaciones de hecho no voy a empezar a nombrar a diplomáticos porque seguramente me olvide muchos de ellos sino que es un poco injusto pero muchos de esos participaron en las negociaciones y en algunos momentos también participaban formalmente en la embajada de Uruguay en Buenos Aires lo cual hacía que ese contacto con la embajada de China en Argentina fueran digamos sus partners sus partners sus contrapartes después hay varios viajes en cuanto a estas negociaciones pero bueno para ser concretos efectivamente se cumplen se firma un acuerdo muy importante a nivel comercial que de alguna forma se puede leer entre líneas sustituye lo que compraba Taiwán se asegura el Uruguay de que se va no se va en una pérdida importante pero tal vez de todo esto me interesa algo muy particular que se da en 1987 más allá de lo que mencioné del AT que es clave clave que Uruguay invite a China a ser socio observador de hecho es la primera vez en este marco que un directivo chino hace un discurso oficial en GATT y bueno después OMC que fue en el Hotel San Rafael de Punta del Este en concreto tiene que ver con la negativa de varios varios legisladores e intendentes del Uruguay que serían digamos los jefes de los gobernadores de estados en países federales en el Uruguay los intendentes y varios legisladores algo así como 49, 50 en Uruguay no hay más de 130 legisladores entre cámara baja y alta inclusive después presidente Lacalle Herrera firmando una carta donde se oponían a las relaciones diplomáticas y ahí encontramos de todos los partidos políticos salvo de sectores de izquierda y bueno de todos los partidos políticos a favor y en contra pero encontramos que hay varios legisladores importantes de todos los partidos políticos que se oponían a esas relaciones con China que curioso nuevamente el atraso del Uruguay o el desfasaje del Uruguay considerando sus miembros sus socios más cercanos como Argentina y Brasil y Estados Unidos que si reconocieron a China China ya como miembro fuerte entre Naciones Unidas ya de hecho había participado en algunos organismos internacionales financieros como el Fondo Monetario Banco Mundial ya se estaba dentro de la lógica internacional y el Uruguay todavía no lo reconocía y aún así la mitad o al menos una parte importante de los legisladores tampoco quería que eso suceda ¿qué pasó? no lo sé pero claramente es muy curioso no es solo una anécdota creo que también hay que abordar me faltan dos minutos sí tres en realidad tengo yo calculado no pasa nada ya vamos porque digamos es un paneo general y ahí dejamos margen para también para intercambio entonces el tercer periodo se da cuando se establecen las relaciones diplomáticas cuando hay un cambio de gobierno muy importante no tanto en la correlación de fuerzas como si fue en 2004 pero si hay un cambio de partido político con la entrada del partido nacional después de varios años otro partido fundacional del Uruguay donde hay una visión de continuidad de aumento en el comercio con China de cierta no lejanía pero sí de cierta ¿cómo decirlo? para que suene políticamente correcto no poner un freno pero al mismo tiempo dejar que las cosas fluyan al respecto de China tal vez por eso hice mención a la carta firmada antes de ser presidente por la calle Herrera hay una situación bastante particular con lo que un escritor uruguayo mencionaba sobre la biblioteca china que deparó en la biblioteca nacional del Uruguay y que fue entregada a Taiwán y no a China en los 90 bastante curioso pero en concreto creo que el factor internacional empezó muchísimo más porque en ese momento se encontraban dos procesos paralelos y relacionados al momento que influía muchísimo en esto primero en realidad hay varios un proceso de modernización propio de China la reforma de apertura en los 90 con una apertura importante al sector financiero y la revolución que generó la entrada de empresarios al partido comunista la importancia que tomaba China en la política de bajo perfil producto de lo que pasó en China es decir despacito y por las piedras como decimos nosotros o como dirían ellos para cruzar el río hay que cruzar tocando las piedras y por otro lado lo evidente que era que China estaba enfocada en adherirse a la Organización Mundial del Comercio cosa que se hace efectiva en el 2001 y que eso generó en los 90 todo un proceso de negociación también reservado que también es difícil de encontrar información es decir la intención era tener buenas relaciones pasar de ser percibidos en el escenario internacional y el pragmatismo que todos conocen por parte de China existen algunos acuerdos de digamos importancia relativa de tipos comerciales de tipos culturales de tipo educativo científico algunos muy importantes de hecho el Instituto Nacional de Agricultura del Uruguay y si no me equivoco también el de Carnes tienen algunos acuerdos muy importantes que hoy tienen sus frutos es decir fue también una etapa importante tal vez no la de los 2000 producto de factores externos e internos de la política uruguaya y con esto ya entramos en un periodo donde todos más o menos tenemos refrescado o nos podemos rápidamente asociar a cuestiones de la actualidad entonces paso rápido el periodo del Frente Amplio los tres gobiernos del Frente Amplio Tabaré Vázquez Mujica José Mujica Tabaré Vázquez nuevamente fue una etapa en sí misma primero por factores exógenos o externos que tienen que ver con la entrada de China a la negociación mundial de comercio el boom de los commodities la relación que tiene esto con el proceso de modernización china la demanda de estos de estos minerales de estos productos alimenticios que Uruguay tiene que generó en lo que la oposición en su momento se llamaba viento de cola y que también es muy importante pero al mismo tiempo hay un efecto de spillover un efecto derrame natural asumo más allá de los acuerdos que se firmaron donde cuando el aspecto político es tan grande el aspecto cultural empieza a surgir si no surgió antes y el aspecto político también perdón el aspecto comercial desemboca en el aspecto político las necesidades de reglamentar canalizar todo ese proceso terminan haciéndolo político si bien no todo lo económico es político también lo es entonces aquí se ha una explosión de acuerdos que vemos una correlación con los países de América Latina y del mundo de parte de China es decir no somos una excepción en este caso como en los 60 tal vez no somos una excepción aquí se hacen se firman acuerdos muy importantes que todos conocemos seguramente como es el Abel and Road Initiative el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura la firma de diferentes hermanamientos es decir a otro nivel ya de relaciones la apertura del Instituto de Concurso Universal de la República no sin digamos sin cuestionamientos al respecto tanto por cuestiones de financiamiento como por cuestiones de reglamentación y como esto repercutía en la enseñanza de idiomas pero en concreto si Uruguay ya se modernizaba y se ayornaba lo mismo que su región e incluso en algunos casos lo sobrepasaba o quería sobrepasarlo como la firma del Memorio Entendimiento de la Abel and Road Initiative que fue el segundo de la región después de Panamá Panamá digamos acelerándose el proceso porque había tenido relaciones diplomáticas recientes era parte de eso pero hay un turning point o un punto de quiebre que es la situación estratégica del 2016 y con esto ya termino y dejo la etapa final para simplemente comentar dos cositas a partir de la firma de la situación estratégica queriendo o no por culpa o por gracia de China o de Uruguay o de ambos exponencialmente crecen las relaciones en particular a multinivel China se relaciona muchísimo a nivel del foro China-CELAC China se relaciona muchísimo incluso con Mercosur la reedición de la mesa de diálogo no es mesa de diálogo pero de la mesa entre Uruguay entre Mercosur y China que empezó en los 90 Tabaré Vázquez la propone en la agenda se hace en Montevideo si no me equivoco en 2018 un encuentro que no volvió a suceder digamos la intención de Uruguay transformarse en una especie de socio de China que lo vincula en el espacio regional más próximo y por último la etapa actual no, me fui para atrás la etapa actual la última que tiene que ver con el cambio importante de gobierno la situación internacional que hacen de una nueva etapa un gobierno muchísimo más centrado en una política comercial clara para mí bastante clara una apertura muy fuerte la asignación de en su momento de un canciller que duró menos de un año en el cargo de un partido de la coalición de gobierno pero no del partido de gobierno del partido nacional con un enfoque muy claro en la política comercial es decir y con una actitud muy clara a nivel discursivo en todo momento de que no iban a cambiar su relación en este aspecto esta etapa no cambia con la anterior tal vez cambia y no lo podemos saber aún si es por la pandemia si fue por un mayor acercamiento en contrapesos con Estados Unidos o no hay una intención de crear firme interés con Estados Unidos hay un apoyo explícito claro a Cleber Carone en el BID es decir hay cuestiones que marcan que Uruguay se acerca en esos contrapesos en un escenario exageradamente conflictivo por su orden obérico entre las grandes potencias pero es una nueva etapa producto de que los factores exógenos son realmente muy distintos a los anteriores digamos para terminar con esto Sierra Romarina yo me pregunto por ejemplo si Uruguay firmaría o perdón establecería un memorándum de entendimiento de la Bell Road Initiative el día de hoy y no en los 2018 como lo hizo porque al día de hoy estos movimientos son observados con mayor detenimiento producto de este escenario actual donde se está observando qué hacen los Estados qué hacen los gobiernos entonces voy a dejar por ahí es decir hay una cuestión comercial que trasciende las etapas que la va mostrando y que después deriva en lo político y en el gobierno actual en esta etapa actual que no tiene que ver solo con el gobierno se observa una continuidad pero sí en un escenario totalmente diferente muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Andrés y bueno entonces abrimos como decías el espacio de comentarios dando la palabra al profesor Gabriel Kirichi que es profesor regresado del IPA diplomado en Historia Económica por la Facultad de Ciencias Sociales y maestrando en Historia Política también por la Facultad de Ciencias Sociales es docente en Enciencia Media y formación docente en Uruguay en el IPA y Magisterio profesor asistente en Historia Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Comunicaciones de Logelar coautor de Nosotros que nos queremos tanto Historia Argentina y Uruguay con coautoría con José Rila en 2013 editor de la revista Educarnos de ANEP 2018 a 2020 coordinador de la publicación crónica de nuestro tiempo de Banda Oriental 2020 y columnista de No tocan nada de FEMESOL y El Espectador es secretario a su vez de la Fundación Vivian Trías le damos la palabra de Gabriel 20 minutos también ¿verdad? Buenas ¿se escucha? Se escucha ¡Ay! ¡Qué suerte! Porque estoy con el celular bueno un saludo a todas y a todos es un placer poder escucharles también pude leer el anticipo de lo que hizo Andrés y también como una cuestión para celebrar este evento tan importante la verdad que el programa es súper atractivo tan necesario que se hagan estas cosas para seguir ampliando horizontes perspectivas investigación también capacidades de pensar a futuro la verdad que bueno honrado de que me hayan invitado también de ser un poco parte de esta aventura de Alada así que bueno primero celebrar aparte como que es la primer mesa porque ya estuvo la primera conferencia bueno un evento muy lindo y además están allá Libri y Georgina del otro lado como mostraban en el mapita al principio bueno compartiendo con colegas amigos investigadores de toda América también que eso es fascinante pero bueno yendo concreto capaz que se puede dejar un espacio para que se dé una pequeña ronda de los presentadores que son los que trabajan este tema yo simplemente anoté algunas cosas que me parece que pueden servir de de intento de síntesis parcial justamente estamos pensando en colectivo ¿no? tratando de de que esto sea un acumulado para para seguir y yo voy a decir lo último que me anoté pero capaz que queda un poco yo creo que tenemos un libro acá tenemos un libro no sé si saldrá publicado o no pero en Uruguay no existe una historia de las relaciones entre Uruguay y China ¿no? que no pase solo por lo comercial o simplemente lo diplomático y acá en los tres trabajos Iber y Georgina están esperando que se publiquen aparte creo que se publican en mandarín si mal no me dijeron cosa que nosotros vamos a revisar la traducción ¿no? y lo que está estudiando Andrés pero realmente es muy interesante poder rastrear ¿no? ya con pistas además no solamente esta intención por ejemplo en la parte final de lo que vos hacías Andrés de periodizar ¿no? de ir sugiriendo hipótesis ir develando algunas fortalezas en la construcción tanto institucional como de los vínculos ni que hablar de lo cultural con lo que aporta también Georgina pero también para poder analizar características de la propia política uruguaya la política con respecto a China ¿no? y yo creo que sería una gran apuesta porque además son sumamente complementarios los tres trabajos y creo que además sería muy útil esto es una reflexión personal ¿no? como así todo pero a veces uno como que se monta mucho en lo demás pero yo veo que salvo en áreas donde hay un interés como en este caso al lado o gente que ha tenido la oportunidad de ampliar horizontes en general el tema China es visto como casi como una especie de atractivo inquimidante ¿no? el peligro de las inversiones chinas la potencia china no sé qué se narra un poco así o como algo mítico el dragón no sé cuánto y yo creo que la gran virtud de las tres presentaciones de ustedes lo que hace es historizar humanizar ver las complejidades también las cosas novedosas los hitos ¿no? y los problemas históricos de esta relación que en realidad a mí me da la impresión que es una cosa muy nueva ¿no? y esto me baso en lo que ustedes han presentado ¿no? pero me pareció interesante también pensar que estamos hablando de una civilización que todos sabemos esto ¿no? pero con más de cuatro mil años continuos con variantes ¿no? de organización política fusión de tradiciones filosóficas y su propia historia burocrático o administrativa ¿no? pero que es una cultura generalmente hasta la OMC autocentrada ¿no? la nación del medio tiene cuatro mil años donde recién a partir podemos capaz que antes de la OMC podíamos tocar el punto que mencionó Georgina con el el instituto de difusión cultural de la revolución china ahí empieza a salir obvio algunos intentos de estudiantes chinos aquella famosa generación de comienzos del siglo XX que salieron a estudiar pero era muy chiquito la aparición china a nivel global y mundial más allá que existió la ruta de la seda pero contemporáneamente es muy reciente ¿no? y Uruguay tiene una tradición a veces un poco creo que exagerada en la literatura y en la en la agenda uruguaya también de considerarse pequeñita nación oriental periférica pero excepcional ¿no? y bueno lo que contaba Andrés que un poco anticipaba también el trabajo del libro Uruguay recién establece relaciones con China en el 85 o sea no hace ni medio siglo es una cosa o sea a mí lo que me parece sumamente atractivo además de los tres trabajos es que están casi como haciendo una arqueología de un saber que es histórico pero es reciente es presente es una historia presente que se está conociendo y que además me da la impresión que para el público uruguayo en general de diferentes áreas sería muy enriquecedor porque nosotros estamos muy cruzados por las narrativas eurocéntricas por las narrativas de guerra fría que vaya si nos ha perjudicado en la guerra fría en tratar de pensar con cabeza propia los asuntos ¿no? entonces yo creo que acá hay una cosa muy valiosa y simplemente como puntos de mención de cada uno y poder vamos a dos once y media capaz que ustedes pueden dar una vuelta una preguntita que les iba a tirar ¿no? pero a mí me parece muy interesante titular nomás pero que es el trabajo de Georgina que quizá el mayor oriental latinoamericano Eduardo Galeano haya producido una obra sobre China y habría que pensar cuánto después esa obra ha sido retomada por tantas y tantos admiradores de Galeano que por eso es muy valioso el análisis que hace Georgina porque también Galeano estaba explorando tantas y tantos otros en Uruguay miradas alternativas para América Latina perdóname hay un micrófono abierto si no me equivoco es Virginia perdón Virginia voy a apagarlo muchas gracias ah bueno este no yo lo que creo que el trabajo de Galeano justamente además con esa cuestión de una prosa que es entre periodística y analítica pero a su vez que deja entrever mucho las polémicas de China en el momento pero también la mirada de un cuaso que dejaba latinoamericanismo hay otro micrófono no es el mismo ahí lo apagó me parece que hay un punto muy interesante incluso para las perspectivas izquierdas que aparecen mencionadas también en los otros artículos la influencia de Robeta culturalmente que también lo pone en su vecina pero también del MIR que en Uruguay tuvo su rol incluso conversando aunque después no formando parte del movimiento de liberación nacional en un proceso también de la descolonización y creo que en parte de ahí hay toda una ligazón de la perspectiva de China como parte del tercer mundo más que del mundo de la guerra fría bipolar hay un cruce que es interesante para observar lo otro que tiro así como al pasar son pinceladas pero que creo que estaría bueno para futuras investigaciones para gente que es asunto ver que otras y que otros intelectuales han tenido esta vuelta también crítica admirada lo que sea con respecto a China de Uruguay que no es tan común eso me parece sumamente interesante creo que por ahí en el artículo de Andrés también se menciona algo de la ópera china y cuando viene y todo eso que son algunos eventos ahora está el Instituto Confuso que hacen Tai Chi y otras cosas empieza a haber una cosa también porque no es solo económico lo otro en el trabajo del IBER que bueno en un mate que hicimos yo también pude escucharlo ya me parece muy interesante es el rol de Luis Valle Verdes no solo Luis Valle Verdes digo Luis Valle Verdes como símbolo y comparto acá con todos los colegas latinoamericanos quizá uno de los presidentes del Uruguay de segunda mitad del siglo XX del Uruguay de la segunda guerra mundial para acá más importante es en cuanto a un periodo de desarrollo económico social y democrático ligado históricamente al partido colorado pero con una perspectiva más amplia eso de tratar de influir para que China integrara la organización de las Naciones Unidas esa cuestión de abrir los vínculos comerciales cuando Uruguay todavía tiene una precoz y limitada por su escala industria bueno tratar de establecer vínculos comerciales eso me parece muy interesante porque uno puede empezar a rastrear una línea de políticos o digamos también diplomáticos así como agentes culturales más abiertos menos dependientes de lo que podía decir Estados Unidos porque todavía estamos antes del viaje de Nixon en esa etapa que también me parece muy interesante porque hay como un tercerismo en esa postura de Valle Berres que no es lo que generalmente se atribuye al partido colorado más vinculado a la política norteamericana pero sobre todo en el vínculo con Argentina muy mal llevado por otras razones con todo el tema del antiperonismo que tenía el neovallismo pero en el vínculo con China me parece que hay una postura muy muy interesante que eso también es para destacar y que quizá la dictadura y el lobby conservador y el lobby taiwanés habría que investigar quién era el lobby taiwanés que eso me parece fascinante lo frenaron en la escalada autoritaria de fines de los 60 comienzos de los 70 y lo otro que daría para mucho todo pero me parece muy interesante también viendo que a comienzos de los vínculos de China con el mundo en los 50 en los 60 en Uruguay hay elementos relevantes Galeano Valle Verde de vinculación todo eso viene la dictadura y Uruguay no habla de relaciones con China esto que explicó muy bien Andrés no quiero repetirlo pero a mí me parece muy interesante esto al leerlo y escucharlo lo reforcé pensar qué redes internas regionales de poder operaron para bloquear esa apertura de relaciones con China porque tengo una intuición y esto lo dejo abierto y no sé qué pensar que también ciertos vínculos con Paraguay incluso este personaje político que tú mencionaste Andrés hacia In que es el que termina yendo a hacer las negocios antes tenía vínculos con Paraguay qué vínculos con Paraguay que mantenía relaciones con Taiwán también y negocios locales de la región llevaron a que sectores conservadores del ruralismo quizá también un poco anticomunistas pero se vieran frenados a tener la relación con China en una situación que también da para pensar perdonen que sugiera esto pero esto si se haga salir del libro bueno buscamos a alguien que lo investigue yo me animo a ayudar también porque yo creo que Uruguay en tiempos de dictadura también jugó un rol no en la esfera diplomática sino en esa esfera de la geopolítica de la economía en las sombras muy lamentable ¿no? de plaza financiera porque se habló de la plaza financiera en época de la dictadura del paraíso fiscal de contrabando de oro de Sudáfrica que estaba aislada de la comunidad internacional y probablemente algunos de esos vínculos también esto es una hipótesis pero digo porque en aquella época bueno lo recordamos todos que el primer gobierno democrático tuvo problemas de vínculo con la Sudáfrica de Láparge porque vino acá Bota y Sanguinetti no lo quiso recibir porque era una vergüenza ¿no? que digamos el régimen de Láparge tenía relaciones y Uruguay exportaba oro que obviamente era contrabando que lo compraba Estados Unidos Inglaterra igual ¿no? o sea esa guerra fría que por abajo negociaba con los que condenaba yo creo que ahí debe haber algún vínculo y que estaría bueno explorar aquellos firmantes de la carta digamos del Parlamento ¿qué vínculos tenían con esas redes? eso lo digo como algo interno capaz que muy específico de Uruguay pero me parece que hoy en día viendo las etapas que vos proponías Andrés también cambió ¿no? a partir ni que hablar del último periodo del ciclo progresista y también del nuevo rol de China ¿no? también cambió la perspectiva lo que me da la impresión es que algunas de esas viejas redes que antes eran afines al lobby taiwanés solo están mirando el vínculo con China por un aspecto comercial y económico de desarrollo propio y no con una perspectiva cultural incluso con un aspecto que para mí por lo menos es preocupante de quebrar el Mercosur ¿no? porque a veces se pone el acordar con China como si fuera un opuesto a integrar el Mercosur y ahí yo creo que hace falta mirar con más perspectiva global ¿no? que por eso también los trabajos de ustedes aportan mucho cultural política geopolítica y decir bueno ¿qué rol podría jugar Uruguay como pivot para que el Mercosur repotenciado con Brasil Argentina por lo menos América Latina tuviera otros vínculos con China y ahí esos hitos ¿no? de tener su gran escritor su gran presidente bueno el hito de que vos mencionás Andrés de el ingreso de la OMC de China entre comillas ¿no? pero Uruguay fue una puerta bueno yo creo que ahí hay para pensar muchas cosas y la pregunta que yo tenía para hacerle no sé si tenemos tiempo pero me parece que por lo menos quisiera escucharles es si ustedes creen porque uno al leer todo esto repasa muchos temas ¿no? la guerra fría el tercer mundo la economización el desarrollo del capitalismo pero para el caso uruguayo que es lo que nosotros conocemos más ¿no? ¿cuánto influye lo externo y cuánto influye esto es lo que me preocupaba más a mí la falta de construcción de capacidades para pensar estratégicamente los vínculos que yo creo que ahí hay un tema que quizá esto es un ejemplo de que se están empezando a hacer es algo muy reciente pero bueno yo redondeo por acá me gustaría escucharles por lo menos una mínima respuesta y les agradezco muchísimo porque esto es súper súper vigente y valioso y subrayo lo que dijiste al principio Andrés también de que necesitamos más apoyo organización e información de lo oficial para que esto siga fluyendo Muchísimas gracias Gabriel y bueno damos la palabra a los expositores para que comenten o bueno respondan las preguntas de Gabriel también si hay tiempo capaz que por chat o quienes quieren intervenir pueden hacer alguna consulta pregunta o sugerencia tenemos cero minutos pero bueno adelante no sé chicos si ustedes quieren empezar ya están ahí sí en realidad muy un poco corto para no pasar no hacerlo extenso digo pero primero agradecerte Gabriel bueno por tus aportes incluso como explicamos esto es algo que también está en proceso y mucho de las sugerencias o lo que vos planteabas bueno nosotros tanto Georgina como yo estamos en proceso de doctorado y bueno estamos armando el proyecto nuestra tesis ahora para el doctorado y obviamente vamos a profundizar en estos temas y o sea que nos viene bárbaro y eso nos retribuye muchísimo y además con la manera que tiene de explicar Gabriel que bueno que es muy bueno comunicando a veces no es solamente tener las ideas sino saber comunicarla y eso es un don que yo admiro por lo menos de Gabriel lo otro bueno Andrés también gracias aparte con Andrés ya el tema del libro y algunas cosas al futuro ya le hemos conversado y bueno y esperemos que en algún momento seguro alguna cosa vamos a concretar no sé qué pero algo vamos a concretar y con lo que decía Gabriel es como una un poco la pregunta y eso yo lo miro del tema global por ejemplo cuando decía lo global capaz que un poco tomando aquella visión de historia de historia global de ConRap cuando hablamos de lo global no hablamos solamente de una cuestión determinante que lo global por ejemplo influye y ese país es solamente un mero receptor de las cosas que están pasando en lo global estamos hablando de una comunicación entre lo global que influye pero también teniendo en cuenta ciertas cuestiones regionales que son propias del Uruguay por ejemplo la inestabilidad política que vivía Uruguay los problemas burocráticos influyen pero también hay ciertas cuestiones globales y cómo influyen en esa idea de anticomunismo o sea Gabriel lo tenés mucho más claro que yo las discusiones entre por ejemplo Luis Valle y Estados Unidos sobre el tema del comunismo y cuál es la mejor estrategia para combatir el comunismo son cosas que también transversalmente por lo menos en esta etapa creo que influyen para lo que es para lo que pasa con 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 esta con estas medidas y esta situación y el previo también incluso cuando hablamos de lo que pasó con la parte lo que hablamos de lo temprano de China también es una cuestión de que China en el XIX hay un autor ahora no recuerdo el nombre plantea tres etapas de intento de apertura y de ella la última la de la década del 70 la considera la más exitosa pero una etapa de apertura también de China es como el XIX o sea coincide también con esa visión que es influido por esa visión del Estado moderno China en esa época se encuentra con un dilema entre lo moderno y las raíces y bueno y un poco el tema de que admira lo que produce Occidente pero al mismo tiempo tiene su propia historia su propia cultura y bueno toda esa cuestión externa influyó no es solamente por un mérito de Uruguay o por obviamente o por las buenas decisiones de Viera o lo que el presidente de Uruguay de la época tomaron sino porque también hubo una cuestión internacional que propició entonces cuando hablamos de relación de Uruguay con lo que pasa en el exterior es verdad hay condiciones de Uruguay que por lo menos forman parte y determinan el resultado pero esas cuestiones no son solamente autóctonas también forman parte de una situación internacional que influye y permea ideológicamente económicamente bueno en todas las maneras que a veces podemos imaginar y tal eso es un poco por lo menos la idea o por lo menos de la que yo trabajo también el tema de la historia entre Uruguay y China muchas gracias Lieber no sé si Georgina y Andrés quieren agregar algo sí ok soy breve por si Georgina quiere agregar algo este sí estaba recordando que el caso que mencionaba de Uruguay y el lobby taiwanese y demás digo es inevitable pensar en Paraguay al día de hoy y ya uno tiene más información bueno ese lobby sigue existiendo podemos encontrar la cara tal vez lo curioso es que en los 80 taiwan tampoco era la panacea de la democracia para defenderla eso creo que no lo mencionamos y para quienes no están empapados de estos temas que lo tengan claro no era una panacea de la democracia estaba recién saliendo de un autoritarismo muy importante yo creo que tu pregunta tiene la respuesta en la propia pregunta creo que sí influye mucho en la falta de construcción de capacidades creo que todos nosotros sabemos que la construcción de capacidades y la generación de conocimiento hacen las cosas mejor el tema es quién está dispuesto a financiarlo para ser muy honesto y si no hay intención de financiarlo tal vez pueda ser adrede o tal vez no simplemente por inacción a veces parece más evidente que es por inacción pero a veces no tanto entonces la dejo picante en todo caso creo que en el caso de Uruguay somos un país pequeño con una gran influencia con una política con un reconocimiento internacional muy importante en sus diferentes etapas pero con historia creo que lo mantenemos tenemos ciertos roles que podemos cumplir por nuestra pequeñez por eso Montevideo es la sede del Narcosur casi como Bruselas la de Unión Europea entonces tenemos la oportunidad está nosotros en la capacidad de generar cosas como lo estamos haciendo ahora pero básicamente creo que Uruguay igual tiene un problema que por su pequeñez también está influenciado cuestiones estratégicas o geopolíticas o factores exógenos que no lo puedo evitar en el caso en concreto que preguntabas creo que eso estuvo determinado por los intereses personales y los intereses económicos a pesar de que sea más viejo que el agujero del mate para nosotros decir eso creo que que aplica en este caso habían intereses si me dejás y no se apó a modo de promoción ni nada en un artículo que sí ya salió que yo publiqué en un libro al respecto de si existen diferencias de aquel momento con los partidos políticos y sus fracciones en el 87, 88 y el hoy curiosamente no diría al revés y no quiero ser básico diciendo ideologías de derecha de izquierda pero para que se entienda rápido es exactamente al revés ahora es decir la mayoría de las fracciones dentro de los partidos políticos de cualquier de toda la gama que existe en los 80 en las fines de los 80 podría decir que más las fracciones de derecha estaban en contra y ahora podríamos decir que estaban a favor exactamente al revés pero China no era la misma entonces si hay un cambio muy importante que hace difícil la comparación y con esa grosería de decir derecha de izquierda si le mete a todo el mundo dentro de la misma bolsa que no me gusta tampoco entonces sí definitivamente tenemos que apostar a la construcción y nos influye influye muchísimo la falta de la generación de ese conocimiento la dejo ahí gracias muchas gracias Andrés Georgina ahora sí en realidad quería agregar un poquito a lo que es que estoy bastante de acuerdo con esa idea de que algunas decisiones también fueron muy influenciadas por cuestiones personales y eso al mismo tiempo también refleja un poco es como un poco irónico porque refleja la cuestión de que bueno si seremos un país pequeño que las decisiones a veces dependen solamente de algunas personas en particular decisiones personales o lo que tiene o lo que tiene que ver con eso como que me llama poderosamente la atención y lo siento también como un poco hasta 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 cómico pero a lo que voy es esto me hace acordar también mucho a un profesor acá un profesor chino que aparte es en realidad no es solamente un profesor sino que es nuestro supervisor que una pregunta que él me hacía con respecto al tema de mi investigación tenía que ver con bueno cómo influyeron estos escritos de estos intelectuales uruguayos que estuvieron en China cómo influyeron a nivel de la política de gobierno en Uruguay y yo en realidad pienso con respecto a parte con esto que decía Gabriel también que preguntaba bueno qué tanta cómo se ha dificultado la cuestión si tiene que ver no solamente con la cuestión interna sino también con la cuestión externa y yo en realidad pensaba digo cómo la gran mayoría de estos intelectuales que pertenecen al semanario marcha y todo el hecho de la importancia que tuvo el semanario marcha a nivel latinoamericano durante los años en los cuales estuvo en vigencia y que y cuando él me preguntó eso en realidad digo pensaba no fue tanta la influencia tampoco o sea la influencia que tuvieron estos escritos en lo que tiene que ver con política de gobierno por lo que vimos ¿no? digo porque costó muchísimo tiempo en realidad establecer las relaciones entonces me parece que eso es como algo importante para pensarlo también como quizás hubo una influencia a nivel de partido a nivel de organización social pero no hubo una influencia fuerte en lo que tiene que ver con bueno realmente darle la importancia a China que merecía en ese momento entonces también me parece que es como un punto importante de tenerlo en cuenta decir bueno también como se perdió un poco la oportunidad de realmente darle el valor porque a ver no fueron solamente estas personas figuras de la literatura que estuvieron aquí sino que también como vimos la visita de los parlamentarios y que eso en ese momento pese a que tuvo un cierto impacto porque a ver se ve incluso en el semanario marcha se hace referencia cuando un momento en que estos parlamentarios van a presentar el libro en el marco también del instituto cultural uruguay-china pero sin embargo como que hay alguna influencia de lo que sucede regionalmente hay alguna influencia de lo que sucede también o sea por eso estoy de acuerdo me parece que está buena esa punta que tiraste Gabriel del tema de Paraguay hay también una cuestión de lo que tiene que ver con decisiones personales hay como varias como varias aristas que me parece que hay que tener en cuenta y bueno como revalorizar eso digo lo que fue una oportunidad que se perdió y bueno después se retomará digo pero en ese momento como que quedamos en ese estancamiento y bueno eso era más o menos lo que como una reflexión que me surgía a partir de lo que decía de lo que decías Gabriel y que bueno que ojalá que sí quede para en algún momento poder plasmarlo esto en algún libro para que haya un nuevo análisis del tema bueno gracias Georgina si no hay ninguna otra urgencia o pregunta les agradecemos a todos su participación en esta mesa y les invitamos a participar a partir de las 12 del siguiente panel de venir a los estudios africanos y afrodespóricos en y desde Uruguay la primera parte de este panel que empieza a las 12 así que tienen 20 minutos para tomarse un café los saludamos a todos y que tengan buena mañana y noche en China ¿verdad? muchas gracias abrazos muchas gracias muchas gracias un placer saludos gracias a todos también bien también bien